Hola chica, a mi chata le gusta bailar sangulote a la jeto compadre, sangulote a la jeto compadre, sangulote a la jeto, es por eso que quiere bailar pegado, su vestidito compadre, su vestidito compadre, su vestido de jeto, ay jiji, hola chica. ¿Qué trae tío? Oye chivala, oye que me habló un chivalo, me dice, ¿qué dice que hay yo? Soy de Gómez Westenguer, dice, le quiero mandar un outfit, y por culpa de los de Gómez Westenguer, chivala, oye que me siento Joan Sebastián, ¿a poco no me parezco? Sí, se ve diferente, tío. Sí, no, pues este, me dijo, oye te quiero mandar un lumen joven, el esésimo, este, pa' que luzcas demasiado chaneado, pa' que luzcas de gerente, de ese, este, andas muy anticuado, creo que así, nada. Este le dije a Jaiú, pues tú mándame lo que caras, yo tengo carpa de limonero, y yo me lo pongo, diría mi pa' Moncho, hijo de la chica, era nomás que te ganó, chivala, sí, mero de gerente. Sí, sí, era más joven todavía. Como si fueran, sí, no, es... Muy elegante. La que sé. Sí, sí, sí. Como es la chica, y ya no me dejas porque me la estoy creyendo. Pues créasela, tío. Y por eso, pues ando, es aire, contento, pa' que me entiendes, sí, no sé, es español. Oye, y mira, me contaron de Romero Juliata y pensé, qué hermoso cuento, y es más grande y más extenso este amor que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por verte encontrar, salvaré a tormentas, reclones, dragones, sin exagerar. Hijo de la chica, es que a Sina me merea ahorita, y dije, oye, me merea el espejo. Pero, ¿quién es ese viejo tan guapo? Pensé a Sina yo. Y yo, a Sebastián, recanarte es en mí. Ay, hijo de la chica, es que esta te gana, los caballerangos, los que montamos caballo. Ya nomás me falta la chaparrera chivala, era nomás el cinto también, del mismo color que las botetas. Estas botetas son para más chivalos, pero me dijo, pongas unas, tío, no pierde nada. Así que, pues, era, aquí ando volviendo, y pues, como siempre, ya regresando allá de donde andaba. Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver, a mí se me aseguraba, que no te volvía a ver. Ay, hijo de la chica, es nombre, y este, no, así no te digo chivala, este, era, este, ahorita pasa una bebé, me dice, oiga, que bebé, este, 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 ¿cómo se llama? Y le digo, pues, soy yo, princesa. Ay, no te reconocía, dice, me paré porque pensé que era Juan Sebastián. Ay, hija, la chica, interesadas, canejellas, princesas, este. Ay, ahí nomás, pues, ahí, ya, ya, ya se la saben, ¿para qué, comijas? Y ahí nomás, ahí pueden, pueden visitar la tienda de los de Gómez, pues, este, bueno. Y ahí botetas, hay cinturones, ahí, y ahí nomás, qué tipo de janita. Hijo de la chica, ya parezco el Armandito, a ver la cena. Todo mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mes ahí. Hijo de la chica, ay, déjame por otro besito, chivala, que ya se me cavaron.